El problema para llegar a un destino no es solamente la distancia, sino la cantidad de obstáculos que están en el camino. En los tiempos modernos, donde cada vez es más difícil conseguir empleos bien remunerados y seguridad social, el tener un hijo antes de lograr una solvencia económica se convierte en un tema de seriedad absoluta. ¿Cómo puedes asegurar una buena calidad de vida para el hijo próximo a nacer y para uno mismo? ¿Cuántas mujeres jóvenes son dejadas a su suerte sin ser ayudadas por el padre del hijo? Los números son alarmantes. En los últimos años, las estadísticas han mostrado que México registra más de 400 mil casos de embarazos en mujeres menores de edad. ¿Por qué en la era de la información y la conectividad sucede tanto este fenómeno? ¿Es necesario hacer un cambio en las formas de educación sexual? Sea como sea, debemos encontrar una solución a este problema social, pues la calidad de vida de muchos ciudadanos es lo que que es el problema de los embarazos en adolescentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Revelarte. Hoy tenemos este tema, el problema de los embarazos en adolescentes. Y quiero saludar a mis invitados para platicar de este tema. Saludo a la doctora Amparo Tapia Curiel, médico especialista por la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Luis Alberto Gascon Hernández. Ha participado en el proyecto de atención a madres adolescentes de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar Mexfam y también en proyectos para el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Bienvenido, Luis Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya veíamos en la cápsula. Hoy por hoy pareciera que tenemos mucha información al alcance, que no tendríamos por qué estar enfrentando un asunto como la gran cantidad de embarazos en adolescentes. ¿Qué está ocurriendo, doctora? ¿Cuál es el panorama que nos encontramos? Bueno, desde mi punto de vista y retomando lo que otros investigadores, investigadoras, médicos y médicas de la atención consideran. Pareciera que aunque hay mucho acceso al conocimiento, pero debe haber, hay una cantidad de situaciones que permean y en esto una de ellas es muy probablemente que todavía no hemos entendido cómo acercarnos a lo que es la educación sexual integral con la gente joven desde, podríamos decir, cuando están en el vientre nuestros hijos e hijas, desde pequeños. Entonces, desde mi punto de vista, este es un elemento importante, además de todo el contexto que permea a la sociedad en la actualidad, en donde se ve como muy fácil el que se lleven a cabo las relaciones sexuales sin compromiso, sino como una posible moda y esto de alguna manera conduce. Además de el deficiente empoderamiento que tienen los y las jóvenes, especialmente las jóvenes, yo consideraría que por ahí hay un elemento muy fuerte que coadyuva al embarazo. Luis Alberto, ¿qué significa para una niña prácticamente, para una mujer adolescente, ir a hacerse una prueba y darse cuenta que está embarazada, que está esperando un hijo? ¿Qué significa para esta persona y para su entorno? Bueno, dentro de la experiencia que he tenido, pues realmente significa muchas cosas. Para muchas de ellas sí implica un golpe en su vida fuerte respecto a su proyecto de vida, porque la mayoría de los embarazos no son planeados, obviamente. Entonces, no está como dentro de su proyecto el tener un hijo o una hija a una edad tan corta. Para otras puede ser a lo mejor alguna forma de salir de alguna situación problemática por la que esté pasando a lo mejor en su familia y que vea a lo mejor cierto alivio en esta, como una forma de salida, una forma de escape y que lo vea desde diferente perspectiva, ¿no? Aunque ya la vivencia sea distinta a la que ella pensaba que fuera, ¿no? Me refiero a que de repente los embarazos pueden ser deseados, es decir, a veces las adolescentes sí quieren tener un bebé, pero no son planeados, es decir, a lo mejor lo esperaban después, no en ese momento preciso. Y entonces eso es lo que genera cambios en su vida, en que tienen que reajustar, especialmente su proyecto de vida y tomar decisiones, ¿no? Como a lo mejor salirse de la escuela si ya estaban estudiando, tener que buscar algún empleo, cómo lo trabajan con la familia. Y bueno, ya implica toda una serie de circunstancias que a lo mejor pueden ser poco favorables para su vida. ¿Es un cambio de 180 grados, doctora, un embarazo a un adolescente? Definitivamente, definitivamente, como se ha comentado aquí, sí hay quienes dicen, bueno, el embarazo, pero también como una forma de, por ejemplo, tener mi propio espacio, tener reconocimiento social, pero definitivamente tan drástico es así que, bueno, algunas chicas han llegado al suicidio. O sea, porque además permea un evento entre fisiológico y psicológico que es la depresión postparto o trans. Entonces, cuando la red de apoyo no es una red o un entramado muy fuerte, muy firme, es terrible, porque además, lo ha comentado aquí nuestro compañero, la pareja en ocasiones ya no está. Entonces, esto es importante y para ella definitivamente consideramos es muy problemático para la gran mayoría. Claro. ¿Cómo impacta en su entorno inmediato, en sus padres, en sus hermanos, quizás en su escuela? O sea, en todo el entorno inmediato de una mujer adolescente, ¿cómo le puede impactar el darse cuenta que está embarazada? Bien. Iniciamos primero con la pareja. O sea, para la pareja, que en muchas de las adolescentes su pareja es de la misma edad, es un joven, una joven, pues un joven. Y dice, como dicen, el mundo se me cae. Para los padres es una confrontación importantísima porque además visualizan lo que viene adelante. Y para el resto de la familia, especialmente para los varones, eso es una confrontación, es en qué fallé, qué está sucediendo. Y definitivamente es culpabilizar al adolescente casi de todo lo que sucede. Porque también, como comentaban, en ocasiones este es como el vaso, la gota que derrama el vaso. Para muchos conflictos familiares en contextos violentos y demás. Pero para la familia es un impacto terrible, terrible. Voy a ir a una pausa y a regresar, Luis. Seguimos platicando del tema de la educación sexual. Y cómo se puede prevenir o planear de mejor manera un embarazo en este caso. O cómo evitar que un adolescente que tenga un proyecto de vida en ese momento pueda, digamos, decidir algo muy diferente. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Gracias por continuar con nosotros en Revelarte. Estamos platicando del tema del embarazo en adolescentes. Luis Gascon, a ver, ¿cómo podemos o se puede prevenir o para un adolescente que decide tener ya una vida sexual activa, qué debe hacer para evitar tener un embarazo que no está deseando o que no está planeando, como bien lo comentabas hace un momento? Bueno, creo que lo más importante es acercarse a servicios de salud donde ofrezcan, hay servicios amigables para adolescentes. Ahí pueden obtener una gama de métodos anticonceptivos en los que les permita, que no nada más se los van a brindar, sino les pueden ayudar a decidir cuál utilizar según sus posibilidades y de qué manera se utilizan. Y la otra forma es que se acerquen a asociaciones o a lugares en donde se trabajen con jóvenes para que se les brinden más herramientas respecto a su vida sexual. Es decir, que vean todas las opciones que existen respecto a su sexualidad y que no se centren únicamente en un aspecto que les puede llevar a un embarazo. Entonces, hay múltiples posibilidades de disfrutar la sexualidad y si deciden tener una vida sexual activa, pues que vean toda la gama que tienen y cuáles son las herramientas, ahora sí que personales, de habilidades, personales que deben de tener para disfrutarla plenamente, de negociar con su pareja, de decidir cuándo sí, cuándo no, y que no sea todo nada más sin planear y sin pensarlo, de que se hable, se tiene que hablar. Entonces, cuando se hablan las cosas son mucho más fáciles y la vida sexual puede ser más placentera y evitando esos riesgos. Entonces, la recomendación es que lo hablen y se acerquen a estas organizaciones o programas donde se les brindan a los jóvenes para que tengan esas herramientas. Claro. Bueno, ¿desde qué edades, doctora, ya empezamos a ver embarazos en adolescentes? Bueno, de la etapa de la adolescencia que estamos considerando de los 10 a los 19 años, lo más frecuente que se tiene es alrededor de los 19 años, desde luego. Sí, pero muchos embarazos se presentan alrededor de los 16 años, pero también tenemos todavía más jóvenes, o sea, los 14, los 13 y algunos todavía a menos edad. Entonces, pero la gran mayoría, como el inicio de las relaciones sexuales en promedio es cerca a los 17 años de la gran mayoría y como no hay, o sea, incorporación de metodología anticonceptiva, casi siempre en la primera relación sexual viene el embarazo. Entonces, podríamos decir que la gran mayoría se embaraza después de los 16 años, pero mucho antes de los 19. Sí, sí. Es un tabú el tema de acercarse a la información, es un problema de los padres que no hablan con sus hijos. ¿Qué podemos identificar en esta falta de conocimiento y en no conocer o no querer acceder o no acceder a esta información o a estos métodos anticonceptivos? Bueno, parece ser que por nuestra idiosincrasia y formación, a la sexualidad se le considera como algo que no se debe tocar. Y entonces, en la mayoría de los hogares, los padres y las madres tenemos miedo de abordar los aspectos de la sexualidad porque nos confronta con nuestra propia sexualidad. Y entonces consideramos que es en la escuela donde se debe abordar. Pero los docentes y las docentes también como que dicen, ese campo yo no lo abordo. Y entonces, el adolescente y la adolescente se ven desprotegidos. O sea, no hayan a dónde acercarse. La pubertad se manifiesta de forma muy florida, la cuestión hormonal y demás, pero sin herramientas. Entonces, yo considero que, tanto en la familia como en la escuela y como en el contexto social, tenemos miedo a abordar la sexualidad porque consideramos que la sexualidad debe, así, como iniciarse, hasta que se forma una pareja formal, valga la redundancia, pero yo creo que no es así. O sea, el ejercicio de la sexualidad debiera ser algo, como comentó el compañero, algo placentero, pero con responsabilidad, con empoderamiento, con negociación, que no son armas o herramientas que le propiciamos a la gente joven. No se las damos. Claro. Luis, una vez que una mujer, una adolescente se da cuenta que está embarazada, ¿cómo qué etapas vienen o cuál es el proceso? Quizás el impacto y el shock es inmediato, pero después, ¿qué viene en ese proceso de nueve meses? ¿O qué decisiones toman en tu experiencia? ¿Qué se ha visto? Pues, al igual como son unas personas, las decisiones que toman son muy diversas, las cosas por las que pasan son muy diversas. Muchas se refugian mucho o se apoyan de su red familiar y en ocasiones le apoyan mucho a la familia. Tienen que decidir si continuar con su pareja o no continúan, si es que está dispuesto también a continuar, si está todavía. Entonces, negocian con su pareja o hablan con su pareja, hablan con su familia y, bueno, casi siempre es el abandono escolar. En la mayoría de los casos, las adolescentes abandonan la escuela. Cuando la abandonan, pues, en los casos que tuvimos, fue por el embarazo, ¿no? Alrededor de un 30%. Entonces, creo que eso es muy importante porque su vida empieza a tener como posibilidades un poquito más cerradas. Ellas empiezan a ver como opciones un poquito más limitadas, ¿no? Su acceso a la educación ya no lo ven a nivel de licenciatura, sino a lo mejor les gustaría recibir algún tipo de capacitación para el trabajo y eso lo ven como su escuela, ¿no? Y que eso les permita, pues, tener un negocio, ¿no? No sé, cortar el cabello, cultura de belleza, para tener ingresos para poder alimentar a sus hijas o a sus hijos, ¿no? Entonces, y la cuestión laboral, ¿no? Tienen que trabajar o tienen que buscar programas en los que los apoyen porque lo necesitan, ¿no? Entonces, pues, van viviendo todas esas circunstancias que a lo mejor una adolescente de su misma edad no las está viviendo, ¿no? Y a lo mejor separarse un poquito de su red de amigos y amigas porque, pues, las mismas se van alejando, ¿no? Como una nos comentaba que parecía que como si fuera contagioso, ¿no? Entonces, generalmente se apartan de su red de amistades porque las mismas amistades se van también como alejando, ¿no? Entonces, pues, resignifican un poco su vida y empiezan como a asumir roles un poquito más tradicionales a corta edad, ¿no? La maternidad a corta edad. Entonces, empiezan a asumir esos roles, ¿no? De tradicionales. Muy bien. Tengo que hacer una pausa. Al regresar me gustaría conocer su opinión sobre las decisiones que van tomando en el proceso del embarazo y también de los bebés. Hay que platicar, ¿no? Qué futuro están teniendo o qué vida están teniendo esos niños. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más. Estamos de regreso en Revelarte. Estamos hablando de los embarazos en adolescentes. Doctora, ¿su opinión sobre las decisiones que van tomando en el proceso y lo que van viviendo en el proceso del embarazo las mujeres adolescentes? Muy bien. Bueno, en este proceso, casi en el total, si es que no tienen, están casadas y demás, es un rechazo por casi toda la familia, especialmente los varones, el padre, los hermanos y demás. Y algunas son prácticamente puestas en la calle, o sea, que se van a vivir con algunas amigas que tienen o andan por la calle, que es algunas de las que vemos. Pero para otras, la familia llega a un proceso que le llamamos activación de la red de apoyo, especialmente de las mujeres. Es casi siempre la primera que empieza a ver que esa adolescente requiere su apoyo, es la mamá, las hermanas, las tías. Entonces, cuando esto sucede, que es la activación de la red, bueno, hay acompañamiento, tratan de que vaya la atención prenatal y demás. Y bien, pero se le ponen las decisiones a la chica, muchas de ellas piensan en qué voy a hacer con esto y buscan la interrupción del embarazo, que aquí es algo prácticamente imposible, pero algo otras lo van asumiendo. Lo que nos hemos encontrado en muchas es que finalmente ese bebé o esa bebé forman parte de la familia, pero como muy ajeno a la propia adolescente. O sea, pasa a formar parte como un hermano o hermana más del adolescente. Entonces, esta es una situación también compleja. Entonces, es lo que yo le podría decir como más o menos es este proceso. Y también platicábamos en el corte el papel que asume la pareja de la mujer adolescente cuando la hay, porque también existen casos donde, bueno, tuvieron la relación sexual con algún joven, pero que fue pues nada más de un día o que ni siquiera hay una afectividad o solamente hay una amistad y que ahí puede quedar embalsada, ¿no? Sí, o en ocasiones sí era su pareja, sí tenían cierto tiempo ya como pareja, pero después de la noticia se empiezan a alejar o tienen problemas, se empiezan discusiones y ellas prefieren decidir no estar con la relación o ellos prefieren y ya no están. Y a veces ellas pueden irse a vivir después de toda esta situación con sus parejas o sus parejas van a su casa y viven ahí o ella se va con la suegra y viven ahí con la pareja y bueno, de repente puede que tengan otra pareja, que vivan con esa pareja, pero que no es el papá de su hija o su hijo, ¿no? Entonces las decisiones son complejas, que empiezan a vivir, ¿no? El tema de los niños ya nos daba un adelanto. ¿Con qué escenarios se encuentran esos bebés para quienes deciden tenerlos, obviamente, y llegan al mundo? ¿Qué escenarios? ¿Es la familia en la que arropa a ese bebé o en muchos casos las adolescentes maduran de manera muy rápida y se hacen cargo? ¿Cómo funciona? Bueno, lo que hemos visto es que si es un adolescente que tiene una pareja, aunque no estén casados legalmente, pero que viven y que en ocasiones también la familia de la pareja apoya, bueno, como que ese bebé no es tan diferente su situación que el bebé de una adulta. Pero cuando es un bebé que no hay una pareja formada, entonces lo que se ha encontrado es como mucha soledad, desatención, estos chiquitos se complican con enfermedades y demás y la estimulación es pobre, por ejemplo, la lactancia casi no se presenta en estas chicas y son niños, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, pero sí muchos de ellos, niños que cursan con muchos problemas de salud. Entonces, esto los lleva a la desnutrición, carencia de las vacunas, estimulación temprana no apropiada y entonces se va gestando cada vez una incorporación más de niños con comportamientos que pueden ser desde lo que le llaman los niños hiperquinéticos, los niños con poca tolerancia a la frustración y entonces son niños menos fáciles de encauzar a la socialización colectiva y demás. Entonces, sí se presentan problemas que no son privativos de los hijos e hijas de las adolescentes y también todo el contexto tiene que ver con cómo se va a desarrollar este ser humano. Entonces, vemos que muchos de estos niños llegan a la etapa del preescolar, no los llevan al preescolar, no van a la escuela y bueno, pues si vemos que son muchos de estos niños los que vemos en las calles. Muy bien. Se me terminó el tiempo nada más. Por último, Luis, de manera muy breve, ¿se están haciendo políticas públicas correctas para prevenir o tratar de enfrentar este tema? Creo que sí, a partir de la ENAPEA que se lanzó, se están realizando grandes proyectos respecto a la prevención del embarazo en adolescentes, no sólo el primer embarazo, sino el segundo o el tercero y para que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad y bueno, se está brindando, apoyando mucho en la educación sexual de manera integral. Entonces, creo que sí va por ahí porque ya se declaró como una prioridad nacional, entonces, pues se tiene que atender. Bueno, pues les agradezco mucho haber estado con nosotros. Los agradecidos. Gracias. Y agradecidas somos nosotros. Gracias. Es la doctora Amparo Tapia Curiel, médico especialista de la Universidad de Guadalajara y también Luis Alberto Gascón Hernández, del proyecto de atención a madres adolescentes en la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar y también realiza proyectos para el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Yo soy Edgar Olivares, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.